muy buenos días tengan todos y por fin ya tenemos el tutorial para optimizar el modelo 3d de una fotogrametría bueno empezando este tutorial solamente nos queda hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en los tutoriales pasados esto lo voy a pasar rapidito porque en vida real ya los tengo un poco más explicado y con calma en un primer tutorial así que vamos rapidito lo primero es alinear todas las imágenes que tengamos y por supuesto depurar los puntos que estén excedentes y vemos más o menos como fueron las imágenes tomadas ahora sacamos la nube densa de puntos que la nube de densa de puntos más bien nos dará un nivel de detalle más rico en nuestra fotogrametría y como siempre borramos estos puntos excedentes que solamente son un producto de la mala calidad de nuestra imagen o sea de nuestra foto para que mentirles mi cámara es un desastre bueno ya teniendo esto pues solamente sacamos el modelo 3d con configuraciones que tenemos ya por defecto y esto es lo que más demora bueno lo que más demora ya teniendo es el modelo pues solamente lo que queda es sacar la textura y este es el modelo que tenemos por defecto y al final como siempre este modelo está súper tupido súper denso en cuanto a la malla por lo que el trabajo el último paso el último detalle sería optimizar esa malla y para eso vamos para el ZBrush en el ZBrush vamos a importar importamos nuestro modelo 3d sacado del del iSoft y como ven esa nube negra que ven ahí es todos los polígonos que lleva ese modelo y para optimizar todo ese modelo pues vamos para las opciones de dynamesh que nos permitirá homogeneizar la densidad de puntos como ven todos tienen el mismo tamaño a la vez que aplicamos dynamesh solo que necesitamos un poquito más de densidad ya que vamos a darle un poco de detalles a este modelo así que miramos para atrás y aplicamos un poquito más de densidad en el dynamesh y aplicamos ok como ven ya está un poquito más tupido así que ahora podemos darle un poquito de detalle sin que pierda la forma básica que tenía este modelo como ven el modelo tiene algunas algunas áreas que tienen picos un poco muy muy pronunciados y esto sería eliminarlo como lo eliminamos pues sencillo apretamos la tecla shift y vamos haciendo clic izquierdo por todo el por toda la zona como si estuviéramos dibujando pero con shift apretado y lo que haremos será difuminar todas estas zonas que en el modelo original no están así que lo que vamos a hacer es corregir todas estas zonas lo bueno de esta nueva metodología es que podemos modificar este tipo de con este tipo de acciones disculpen este modelo y una vez que apliquemos el dynamesh como ya vieron pues se perdió toda la información que tenía de v de este modelo o sea que olvídense ya de las texturas que ya las perdimos pero lo bueno que tiene esta metodología es que podemos modificar cuanto querramos el modelo que podremos rescatar estas texturas pero de regreso en el agisoft bueno como ven esta zona está un poco extraña y en el agisoft no lo vemos bien porque las texturas nos ayudan pero en realidad se ha calculado con este con estas fallas con estos picos extraños y lo que hacemos es vamos a ir puliendo todas estas zonas y aplicando dynamesh una vez hecho una modificación un poco brusca como ven exactamente ok hay miles de tutoriales de cómo usar dynamesh en youtube así que pueden buscarlo solamente lo que estamos aplicando aquí es una modificación muy sencilla y básica que es sencillamente pulir esa zona que están muy muy pronunciadas y que no y que no nos aportan nada y que ni siquiera están en el modelo original así que pueden buscar tutoriales de del dynamesh de cómo usarlo de una forma más eficiente como ven yo solamente estoy haciendo pequeñas modificaciones al modelo porque son la que en este modelo necesito corregir y ahora solamente nos queda hacer un setter mecha el setter mecha lo podemos encontrar igual en la pestaña geometría vamos a setter mecha y el setter mecha lo que nos hará será optimizar toda la malla de una forma más curriculada y entre comillas bonita solamente necesitamos una densidad en este caso hablaremos de 5 porque la queremos bien optimizada la malla y este se hará como una retopología guiándose por unas formas básicas que tiene este este modelo una vez más hay miles de tutoriales de cómo usar setter mecha de una forma más correcta esto es solamente para que vean cómo se va a trabajar y ahora vamos a setup plugin arrastramos esa pestaña a cualquier borde tanto derecho como izquierdo de nuestra interfaz gráfica yo lo hago esta forma para que sea un poquito más fácil y vamos a uv master uv master es un plugin que nos permite crear un desajuste de textura lo más personalizado posible en este caso activaremos disculpen la pintura de control que nos permitirá proteger en este caso la opción que tengo activa es proteger la zona que esté pintando en este caso pintando de rojo que quiere decir proteger pues sencillamente cuando le demos en un wrap el programa automáticamente nos hará un desajuste de malla y al proteger esta zona pues sencillamente él no picará nada de lo que esté coloreado de rojo así que lo que me interesa lo mismo es proteger al bebé que está aquí con los jugueticos así que eso es lo que yo no quiero que me pique así que sencillamente lo demás me vale así que coloreo todo esto rojo y lo otro es atraer que atraer es precisamente la zona que tú le estás dibujando por la que el programa entenderá que en una de estas zonas si podrá picar entonces las zonas que me apetece más que pique sean estos bordes por supuesto él va a coger cualquier otra zona pero bueno es bueno darle una guía de por donde él quiere que o donde tú quieres que él pique una vez más hay miles de tutoriales de cómo hacer esto de una forma más eficiente pero bueno esto es una guía rapidita así que pueden buscar mucha más disculpen mucha más información en youtube bueno le damos en un wrap y van a ver lo que pasa pues empieza a calcular y una vez que termine ya van a ver todo el trabajo finalizado bueno como pueden observar ya el trabajo terminó le damos en revisar costura y ven por donde cogió como pueden observar me ha protegido toda la zona del bebé y me ha picado pues por donde más o menos yo le dije que me picara al final le lo hace a su antojo pero si sigue respetando en un inicio las zonas que yo le pongo ok ya el proyecto como tal está terminado y esto es lo único que nos hacía falta ya optimizamos la malla ya optimizamos el uve pues solamente nos queda volver a importar este modelo para el agisoft pues esto es todo por hoy ya el tutorial prácticamente ha terminado porque lo más complejo de todo era esto era hacer una nueva uve de un nuevo modelo optimizado y ahora solamente lo que nos queda es pasar todo este modelo de nuevo para el agisoft bien para exportar sencillamente vamos para la opción exportar y pues salvamos nuestro archivo vj no necesitamos la textura porque prácticamente ya la hemos perdido pero si va a conservar las uve del material regresamos de nuevo para el agisoft y fíjense en este nivel de polígono que tiene de densidad que tiene esta malla y cuando importemos el nuevo modelo cuando importemos el nuevo modelo vamos a ver el bajón que va a dar vemos el bajón que da en cuanto a la densidad de polígonos que lleva este modelo y como podemos observar ya hemos importado y se ha importado justo en la misma posición que estaba la original ya que no hemos modificado en el Zeta Group ni su posición ni los ejes ni la escala ni nada sencillamente hemos pulido las zonas y como pueden observar aquí se ha perdido la textura por lo que es necesario reproyectar de nuevo las texturas y para reproyectar las texturas pues sencillamente vamos a Workflow en Build Texture y pues fíjense en esta opción que viene nueva ahora que es la que nos permite seguir este flujo de trabajo que es crear texturas pero manteniendo el UV de la malla que hemos importado o sea que aplicamos esta y le damos OK y ya va a empezar a sacar la textura déjame cancelar un momentico porque creo que es demasiado grande esta textura para esta prueba vamos a bajarle 200 a 2000 solamente y ya creo que ya, ok, vamos a esperar a que cargue y ya faltó poco para terminar este tutorial y como pueden observar en 15 minutos prácticamente se ha hecho todo este proyecto de optimización o sea que si lo hacemos de forma automática por supuesto pueden buscar en internet que hay muchos tutoriales donde te explican cada paso que yo he tocado con mucho más detalle pero si lo queremos hacer de rápido pues ya ven el resultado final como ven ya la textura es adecuada exactamente en la misma posición en la que teníamos originalmente estos son algunos problemas de usar la fotogrametría en cuanto a estas fotografías tan bajas que he usado yo porque uso el celular para esto pero bueno como ven el resultado final ya es este ya este proyecto ya lo pueden usar para no sé usarlo en algún render para ambientar alguna escena en algún videojuego o como quieran, como deseen hacerlo en un primer plano ya que las texturas están bastante generosas como para soportar un primer plano en un render y ahora podemos perfectamente exportar la textura o bien exportar el objeto 3D que es lo que por lo general yo hago vuelvo a exportar este objeto 3D que no es necesario usualmente con exportar la textura basta pero bueno exportamos esto y ya aquí de paso nos sale ya la acción de exportar textura así que ya de aquí matamos dos pájaros en un solo tiro exportamos el modelo y vamos a ver ahora la diferencia como ven esta es la textura con el V que me saca él por defecto y esta es la textura que me saca el X-Off pero manteniendo las V que sacamos del Z-Brush y como pueden observar no tiene nada que ver una cosa con otra ya esta está un poco más organizada simétrica y por lo menos me sale más homogénea y no me sale ese picotillo de textura y como pueden observar en cuanto a la optimización vemos los dos modelos uno el original de 49 megas y el otro de solamente 1 mega o sea que es súper recomendable y por eso en el primer tutorial que hice de fotogrametría les decía que el último paso y es súper importante es hacer la optimización de la malla lo bueno de este workflow es que ahora podemos crear por fin nuestra fotogrametría pasarla para cualquier programa de edición 3D y pulirla, retapulizarla hacerle un desajuste de la textura como nosotros querramos y de nuevo poderle importar de nuevo para X-Off y así que no pierda ni calidad la textura y por supuesto optimizando lo más posible la malla para lograr un modelo lo más ligero posible y hasta aquí el tutorial de hoy espero que les haya gustado una vez más y como siempre en estos tutoriales los materiales de estudio y las fotografías las subiré luego para el Google Drive y postearé el URL de descarga para que puedan tener todos estos materiales que hemos usado ahora para este ejercicio por lo que ustedes pueden también ir a la par de estos tutoriales y hacer sus propios ejemplos y sus propios cálculos una vez más con calma una vez más todas las herramientas y todas las opciones que hemos usado acá pueden usarla o pueden buscarla disculpen independientemente en el YouTube que hay muchos tutoriales donde se le explican en profundidad y en mayor medida cómo usar estas herramientas bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!